Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les voy a traer este video. Es una colaboración con varias chicas. No sé quién vayan a estar colaborando, pero aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar todos los links de todas ellas. Este tutorial lo propuso mi amiga. También aquí abajito en la cajita de información va a estar su canal de ella. Para que pasen a visitarnos a todas, por favor, y se suscriban. Y le quiero dar las gracias a todas las que nos ven, a las que se están suscribiendo a mi canal. Bueno, pues bienvenidas y gracias a todas por su apoyo. Bueno, pues aquí ya me despido yo. Las dejo para que vean el siguiente video. Teníamos que decir también, déjenme les digo, tenemos que decir también un color que nos gusta y el por qué. Bueno, de este look que yo me recreé, el que más me gusta es este azul. No sé, me gusta a mí ver el cielo azul cuando están las nubecitas así todas blancas. Me gusta ese azul tan hermoso que se ve en el cielo. Entonces, pues bueno, este azul es mi color favorito de este look. Bueno, ahora sí ya sin más, las dejo con el tutorial. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!